Bien, la verdad que estoy contento con todo lo que se viene, con la posibilidad de volver a tener una fiesta con los estudiantes como estábamos acostumbrados y como todo el mundo estaba esperando. Entonces, cada actividad, cada evento que se realiza para nosotros es un recomejar y lo hacemos con muchísimo gusto. Y mucho entusiasmo también por parte de los chicos, por ejemplo, en las últimas horas que se dio a conocer, cuál es la banda que va a estar en la elección nacional. La pregunta es, ¿cuándo las entradas, dónde las venden? Mucha expectativa. Sí, por suerte hemos podido cerrar el grupo. La verdad es que en una situación tan compleja como la que vive el país, esto no es ajeno y bueno, era complicado, pero hicimos un esfuerzo muy grande y venimos trabajando hace bastante ya con el grupo y tener un grupo internacional del nivel del artista que viene para nosotros es importantísimo. Las entradas van a estar a la venta en lo posible la semana que viene, eso depende también mucho de la productora del grupo que tiene que autorizar las entradas, pero seguramente no va a pasar de la semana que viene. ¿Y ya se baraja algún precio, algún rango, Martín, que podamos compartir o todavía no? No, no hay porque, bueno, hay que evaluar los costos, sí es un pedido al gobernador que las entradas tengan precios accesibles para que pueda ir toda la gente porque es un evento que sería grato que vaya todo el público, no solamente los chicos. Hay que ver cómo manejamos eso, hoy en día la verdad que el precio de las entradas para cualquier espectáculo es una locura. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para que haya entradas accesibles. Buenísimo. Y también pienso que va a estar la instancia provincial que es gratis y viene FMK, que es un artista muy del público joven. Sí, ese te diría, es de los chicos directamente. Nosotros no lo conocemos tanto, yo que soy sincero, no lo conozco prácticamente nada, me estoy poniendo ahora a escuchar un poco, pero bueno, ese grupo fue elegido por los chicos y me parece excelente que ellos también tengan la posibilidad de elegir el grupo que quieran escuchar, ¿no?